Hola. Una de las funciones más interesantes de LinkedIn son los grupos. Mediante los grupos podemos obtener información de temas que nos interesen y ponernos en contacto con otros profesionales que tienen intereses comunes a los nuestros. En el menú grupos podemos ver que todavía no tenemos ninguno. Podemos crear uno, que lo explicaremos después, o podemos dejar que LinkedIn nos sugiera grupos en base a la información que tiene de nosotros. Ahora mismo, como tiene poca información, la verdad es que puede ser bastante aleatoria los grupos que nos ofrecen, pero podemos utilizar su buscador para ayudarnos a buscar grupos. Hay diferentes tipos de grupos. Están los sites cerrados, que requieren hacer una petición para entrar y que te la prueben, y hay otros que son abiertos en los que puede entrar cualquiera. La política de LinkedIn ha cambiado bastante a este respecto y se están promoviendo bastante los grupos abiertos. Así que no debe ser un problema participar en un grupo, sobre todo en los que suelen ser interesantes, suelen ser abiertos, porque genera mucho más debate. Aquí podemos ver otras opciones de búsqueda que tenemos. ¿Vale? Con el idioma y la categoría. ¿Qué otra forma tenemos de buscar grupos interesantes? Muy bien. Pues entrando en el perfil de uno de nuestros contactos. Aquí nos sugiere que nos fijemos un poco en él para que nuestro perfil sea tan vistado como el suyo. Exploramos un poco el perfil de Manuel y vemos que él está en varios grupos. Podemos explorar sus grupos por ver si hay alguno que nos interese. Vemos aquí uno que puede resultar muy interesante, como el de protección de datos en sanidad. Podemos directamente pulsar unirnos aquí o, antes de unirnos, podemos echarle un vistazo al grupo. Aquí podemos ver los debates que se están generando en este grupo. Y tiene un funcionamiento muy parecido a cualquier red social. Alguien interviene, la gente comenta. Y como vemos, este es un grupo bastante activo. Así que como nos interesa pertenecer a él, pues nos vamos aquí y pulsamos unirse al grupo. Este es un grupo abierto, así que directamente se nos ha dado acceso a él. Podemos pulsar aquí para definir cómo queremos que se nos avise o se nos envíe notificaciones de este grupo. Podemos querer que se muestre el logotipo de nuestro perfil. Podemos solicitar que cada vez que alguien abra un debate, se nos envíe un correo. O que se nos envíe un resumen, ya sea con carácter diario o semanal. Podemos permitir al administrador que nos envíe mensajes de correo electrónico, es decir, que nuestra dirección de correo electrónico le sea pública. Y así mismo hacerlo con los miembros. Quizá debemos tener cuidado con esta configuración en el caso de estar en grupos abiertos muy numerosos. Pues podemos recibir muchos correos de gente con la que no teníamos en principio pensado estar en contacto. Pues muy bien, así de sencillo es participar en un grupo. Si entramos en la pestaña de miembros, podemos ver a toda la gente que participa. Siempre al lado de un contacto de linking podéis ver un numerito, que es el grado de separación que tienes con él. En este caso somos nosotros, con Manuel y conmigo, como somos contactos, el grado es primero. Segundo grado quiere decir que es contacto de un contacto. Y bueno, se pueden ver muchos más grados, pero habitualmente, sobre todo si lo hacemos por grupos, pues lo vamos a ver como un segundo contacto. Aquí mismo podemos aprovechar para añadir gente a nuestra red, es decir, invitarlo. Si pulsamos, podemos ver su información, podemos ver sus seguidores o podemos seguirlo nosotros. Vayamos a un perfil como el de Emilio Hacer y podremos ver sus seguidores, lo que ha escrito recientemente, que no hay ninguna reciente. Podemos seguirlo, que es como suscribirse a su RSS, a sus actualizaciones sin necesariamente estar conectados, o añadirlo a la red. De este modo, los grupos, que en este caso vemos que tenemos uno, nos pueden servir para estar al día de temas que nos interesen y para ponernos en contacto con otros profesionales que tienen intereses comunes a nosotros. Bajo mi punto de vista, esta es una de las herramientas más potentes de LinkedIn. Así que os recomiendo que exploréis, busquéis los grupos más relevantes de los temas que os interesen y empecéis a interactuar con otros profesionales. En cuanto vuestra red crezca un poco, veréis como las oportunidades de nuevos proyectos se disparan. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo.